hola hola amigos de youtube estamos aquí con otro vídeo más bueno les comparto esto no me han sacado nada nada lo que es nada las canarias se echaron pero sacaron puros huevos güeros y pues ahorita los tenía separados pero ya los volví a juntar otra vez nada más aquí tengo como dos machos tres machos los demás son hembras y pues aquí estamos los están aquí medios asustados porque los tienen en las jaulas pero los volví a poner otra vez aquí ya que los tengo que sacar para afuera ya está empezando a cambiar el tiempo y pues son los únicos que tengo amigos tenía bastantes bastantes pero me quedé con muy poquitos y aquella gordoncita que está hasta allá hasta el fondo con el blanco aquel está entrando en celo ojalá y la pice un canario para ver qué tal salen los híbridos y pues la nueva adquisición los agapornis los personata tengo un par y aquí tengo otros rogers o agapornis amarillos un par de amarillos y dos verdes nada más que pues como que a los personata como que no los quieren mucho y los les pegan mucho los cuatro y por eso mejor los separé me hace falta agarrar un nido tienen sus nidos este voy a agarrar hoja de palma para ponerles y pues a ver si se dan si no pues los voy a dejar hasta el otro año a ver si tal vez me dijeron que estaban jóvenes cuando están jóvenes me dicen que todavía no no pueden criar hasta los ocho o nueve meses o hasta el año bueno esperemos si sale bien si no pues nos esperamos y estos también me dijeron que son jóvenes es una hembra y un macho y pues vamos a ver a ver qué pasa a ver qué tal qué tal nos va con estos con estos agapornis estos personata que están bonitos los los agapornis yo tenía bastantes hace tiempo pero bueno no tenía bastantes compraba pero como no me daban los vendía y pues por eso me dediqué más a los canarios pero ahorita quiero dedicarme a las a las dos especies tanto de agapornis como de canarios y a ver a ver qué tal nos va bueno aquí los dejo amigos de youtube con estos vídeos y pues a ver a ver qué tal nos va dios me los bendiga mucho nos vemos en un próximo vídeo adiós y espero no dejar de subir vídeos